Me doy aquí, me ayuda Carlito ahí, a montarle esas cositas ahí, él viene y me hace los stickers, que yo les reparto a ustedes por ahí. Y cuando ustedes ven mis videos, ya estamos en 288 mil visitas, mis videos que se están viendo por otros países y que se yo, y eso me hace sentir bien a mí, porque ustedes después, aunque no cobro yo por nada de eso, me entienden, después me hace sentir bien, porque sé que mucha gente me quiere, unos no me quieren, pero otros me quieren, eso es así, así es la vida. Y pues, más luego, yo estoy sembrando para más luego, ¿me entienden? Mira, eso ahí está todo lleno de máquinas por España, mira todas las que hay aquí para poner aquí, hay chavos en Puerto Rico, parece. Entonces está todo lleno de gente ahí, está todo el mundo jugando ahí, y aquí estamos nosotros montándoles, y nos falta otra pared, mira, esta pared que está aquí, desde aquí hasta allá, viene como, como 30 pies, y vamos a meter todo eso por ahí, vamos a meter otro, otro maquillaje, tiene que ponerse a hacer eso ahora, hacer las alas, el traje, el trabajo que va a poner aquí, y después nosotros, yo vengo y le ayudo a pegarlos ahí, a ver cómo está pegando ahí, esperando que termine eso ahí, cuando él tire el tupper para abajo, yo lo recojo, y uno va pegando ahí. sin freno, el veteado sin freno, esta carlita ya, y uno quedado bonito, mira cómo se ve, y así hicimos uno, pelotero, este es un cuamo, le hicimos algo así, que él, él hizo el arte, y después fuimos, y se la pegamos ahí en la casa, y aquí, pues, hemos hecho varios por ahí, como pues, cuando me piden la mano, yo sé, yo te apuro, yo voy y te ayudo, aunque sea para entretenerme, y ya estoy pasando un par de horas contigo por ahí, sacándome el coraje, que hay veces que uno pasa, y ya tú sabes, esto es así, yo estoy pensionado, yo tengo mi chequecito, gracias a Dios, recibo mi cheque, para eso serví, serví, ahora ya, bueno, ya estoy viejo, y ahora recibí mi chequecito, mire, mira, estamos echando una jodienda, sin freno, ese soy yo, bócalo en los videos, compártenlo, y ya tú sabes, eso es lo que hay, te digo que estamos, en el casino de Ponce, Ponce Plaza, detrás de la, detrás de donde está, este, la iglesia, la catedral, aquí en Ponce, a la parte de atrás, estamos nosotros, aquí, poniendo esto aquí bonito, y eso está lleno de gente ahí, ahí está la gente, ahí está el viejo, y la vieja, y mujeres jóvenes, y todo, están metidas ahí, está todo lleno de gente ahí, pasas para allá, y te ves con toda esa gente, por ir para allá, al baño, por eso, por allá, está todo lleno de gente, americanos, y todo, vienen aquí a Jura, me perteneo, allá por allá, a dar la vueltita por ahí, los dejo, muchachos, los quiero, y aquí para el mundo entero, desde PR, para el mundo entero, el veterano sin freno, búscame, comparte los videos, suscríbete, no son los mejores, pero le doy las gracias a cada uno, y que pasen un feliz día, de acción de gracia a todos, y los que no coman pavo, que coman pollo, paloma, lo que sea, pero que no pasen hambre mañana, y nunca, si es posible, mi familia, que está en España, tengo mi hija por allá, por España, te quiero un montón, mis nietos, a Carlos, lo quiero un montón, a mi nieta, por allá, por Estados Unidos, la hija del hijo mío, te quiero, te amo un montón, a los hijos de Johan, y a Johan también, que están en Pensilvania, y a Winchy, Winchy, te quiero y te amo también, y es cierto, también a ti, también te quiero, papi, aunque tú no lo creas, yo te quiero también, quiero a todos mis hijos, a todos mis nietos, a mis hermanas, que están allá, que pasen un feliz día, de acción de gracia a todos, y que se acabe la guerra, donde todos lados, donde se acabe todo esto, que podamos pasar unas navidades, en este mundo chévere, y cuantos cientos de aquellos, que han pasado, durante el año, mal, pero pues Dios nos pone en prueba, a todos, y por más días, que sean difíciles, siempre, siempre Dios, puede una buena en prueba, lo que hay que meter mano, es más pruebas, que la verdad, que me ha puesto a mí, y ya mismo, y ya mismo cumplo año, también cumplo año ahora, el 25 de diciembre, si Dios lo permite, y nací en el Belén de Puerto Rico, Casina, nací en el Belén de Puerto Rico, y cumplo el 25 de diciembre, y vivo detrás del Tedón de Bellas Artes, Casina, en la calle más vieja, que tiene Juanadía, a Barceló, y frente al nacimiento, tengo frente a mi casa, tengo hasta el nacimiento, qué bendición, ese es el veterano sin freno, eso soy yo, los quiero muchachos, bye, que nos pasen bien, de aquí para el mundo entero, con los anchos, ¿no? Gracias.